El fallecimiento de Itziar Castro nos sumerge en una tragedia. Todas las despedidas lo son, pero la suya lo es de manera más profunda. Nos duele por su juventud, por su incansable espíritu combativo, por su talento único y por su firme determinación de nunca ocultarse. Nos duele por su brutal y salvaje singularidad. La noticia resonó en las redes desde tempranas horas, y todos, de una forma u otra, nos sentimos interpelados, tomando conciencia de la injusticia inherente en el breve y conmovedor mensaje del director, Frankie de Leonardis. Aún desconocemos la causa de su fallecimiento, pero según indicó la directora de su agencia de representación, Gabriela Defty, a la agencia F, todo apunta a un fallo cardíaco. Más tarde supimos que la tragedia ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, en la piscina municipal de Lloret de Mar, donde la actriz ensayaba para un espectáculo de natación, según informa La Vanguardia. Itziar Castro era actriz, y punto. Pero además, era una actriz excepcional. En varias entrevistas, al ser nominada a Al Goya como actriz revelación por su papel en pieles, compartió su alegría al recibir guiones en los que la palabra gorda no aparecía al describir a su personaje, y lo celebraba sin remordimientos, consciente y feliz. Desde su infancia, con apenas 3 años, tuvo claro que su vocación era cantar y actuar. Se lo comunicó temprano a su padre, pintor, y a su madre, cocinera. Después de probar la danza y aficionarse al tenis, mientras cursaba el bachillerato, se unió a la recién creada Escuela de Teatro Musical de Barcelona. Su debut llegó con el musical Peter Pan hace ya 25 años. Colaboró con Pablo Berger en Blancanieves y Abracadabra. Paco Plaza la incluyó en REC 3, y Alex de la Iglesia la reclutó para Las Brujas de su Garramurdi. En 2015, todo cambió. Bajo la dirección de Eduardo Casanova, participó en el cortometraje Eat My Shit, la semilla de la posterior pieles. Esta película era única, no solo en el sentido de ser rara o diferente, sino más bien reveladora. Casanova confronta al espectador con sus temores más íntimos, mostrando un universo anómalo con lujo de detalles, envuelto en el celofán más brillante. Los personajes de Casanova sufren, se duelen y aman en el límite, donde las palabras cambian de significado y el sentimiento se acerca a lo puro, brutalmente puro. En este contexto, junto a Ana Polvorosa y Tziar Castro, se erige como la referencia de un tiempo nuevo, más justo e infinitamente más decente. Gilles Deleuze, filósofo francés, se rebeló contra el patrón de pensamiento arraigado desde Platón, buscando una revolución para la filosofía del futuro. En este nuevo tiempo digital, Deleuze argumentaba que todo es diferencia, simulacro, y la identidad es un espejismo. En este contexto, resulta sorprendente que una actriz catalana como Tziar Castro se convierta en su aliada infatigable. Cuando Tziar Castro hizo el espagat, con las piernas completamente abiertas, en la alfombra roja de la Berlinale, no era simplemente una actriz presentando una película, sino una mujer presentándose a sí misma y desafiando todas las limitaciones que nos constriñen, plantando cara a las sordas de las redes sociales. Era una actriz monumental en el sentido más genuino y certero, sin metáforas, sin guiños, en estado puro. Castro compartía que toda su vida había estado sometida a dietas, que en las galas las marcas elegantes le daban la espalda, que en el caos del Internet sin neuronas era presa fácil. Pero ella, de frente, cambió todo. Basta con verla en el Festival de Málaga con un demoledor corsé de Vivian Blue. Pieles marcó un hito, un fenómeno de autoafirmación que redefinió los límites del cine. No debemos pasar por alto Matar a Dios, de Albert Pinto y Calle Casas, que coincidió en el tiempo y, aunque más nicho, redefinió la comedia negra. En cada película, Castro se entrega por completo a la defensa de su personaje, destacando también en La Mesita del Comedor, una joya del terror actual. Luego vendría su consolidación en películas como Campeones, de Javier Fesser, y en series como Vis a Vis y La que se avecina, sin olvidar su paso por Operación Triunfo. Itziar Castro puede enorgullecerse de haber alterado nuestras perspectivas, de obligarnos a mirar de otra manera, a ser de otro modo, mucho mejor. ¿Qué vemos cuando observamos lo que está frente a nosotros? ¿Y si los ojos fueran herramientas para construir la realidad en lugar de meros espejos pasivos? ¿Alguien dijo alguna vez que mirando fijamente al cielo, acabaremos por volar? No era solo poesía, sino también un cuestionamiento de la frontera que siempre nos separa de lo subjetivo, de la realidad del deseo. Aquí es donde figuras como Itziar tienen un papel crucial, invitándonos a ser mejores, a contemplar el mundo con ojos renovados, a reformular los esquemas que definen lo establecido, lo decente, lo normal, y en última instancia, nuestra propia realidad. Personas como Itziar están aquí para cambiar nuestra perspectiva. Descansa en paz.